Pues ahorita en el momento estamos despachando carros, los que vengan, que vayan para Bucaramanga los despachamos, como hoy vienen de la horada, dando la vuelta por San Alberto. Pero así carro fijo para Bucaramanga no tenemos, carro que llegue para Bucaramanga se despacha. ¿Qué les han dicho? ¿Qué saben de la vía? ¿Hasta cuándo será habilitado? No, no han dicho nada, todavía no nos han informado, que sé que no hay paso, pero no nos han informado nada. En ese orden de ideas, si tienen que dar una vuelta, ¿de cuánto tiempo el pasaje podría aumentar? Pues por el momento está cobrando 18 mil lo que vale, pero sí debe incrementarse porque son 5 horas de viaje, pues dando la vuelta. Bueno, hasta el momento me han dicho que la vía está cerrada, que posiblemente la pueden abrir a partir de mañana, a primera hora. ¿Qué le han dicho los pasajeros? ¿Cuál es la vuelta que ustedes tienen que dar? No, ellos por lo general presentan un trauma porque no están acostumbrados a esa vuelta, se encarece en tiempo y se encarece el pasaje. Entonces, no es que sea muy gustativo para el pasajero, pero por fuerzas mayores toca. Para ustedes también, ¿qué significa eso económicamente? ¿Tienen que pagar otros pasajes, más combustible, más peajes? Claro, señorita, nos incrementa el combustible, la ruta incrementa en tiempo, el costo en peajes, claro, todo aumenta. ¿Qué les han dicho a ustedes de pronto cuándo podría estar habilitada? Mañana posiblemente, mañana nos han dicho que a primera hora, mañana, pues no es algo seguro, pero que hay esperanzas para mañana.